El Proyecto de Ordenanza 013 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 que el proyecto de ordenanza requerido sea ordenanza del departamento de Boyacá señorita secretaria en consecuencia en la voluntad de los diputados envíese a la respectiva sanción del proyecto de ordenanza así será señor presidente quinto posesión de la lea mesa directiva de la asamblea de Boyacá hacemos un cordillera con la invitación a los compañeros que van a asumir la mesa directiva del departamento a tomar posesión estamos acá a pasar al frente cabe la posesión toda vez que en ocasiones anteriores en sesión anterior la luma departamental propuso y eligió a mis tres compañeros para tomar posesión no sé dónde esté el doctor José Moreno doctor José Moreno que va a asumir la segunda vez en presidencia el doctor Juan Antonio Vargas que asume la primera vez en el departamento el doctor José Moreno y al doctor Carlos Julio Verandia del partido liberal colombiano que asume la presidencia en este segundo semestre del año 2014 vamos a asumir la primera vez y al doctor Carlos Julio Verandia del partido liberal colombiano Antonio Marán Torres y José Alberto Moreno Villaví se procede a tomar posición del cargo como presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente, honorables en el Departamento de Ollacán, respectivamente en cumplimiento a la gestión realizada en plenaria de la una departamental en sesión de la misma fecha según costa en el acta 044 de 2014. Para dar efecto, señor presidente de la corporación, doctor Miguel C. Martínez, estamos en el Departamento de Ollacán, en el Departamento de Ollacán. Le agradezco los dedos a pies y a la Segunda Nación. Invocando la protección de Dios, juráis ante el pueblo de Ollacán y ante la corporación sostener y defender la Constitución y las leyes de la República, las ordenanzas y reglamentos y desempeñar fielmente los deberes que el cargo le impone como diputados de la General de Ollacán de Ollacán. Si así lo hicieres, que Dios y el pueblo de Colombia os prenden, o si no, que ellos os lo demanden. Continuamos entonces con la respectiva firma de la Constitución. En primer lugar, llamamos a la doctora Carlos Rubio Bernal de Sepúlveda por la cédula de 9.533.162 de sobramos para que estampen su firma en el acta de posición. Seguidamente, llamamos al doctor Juan Antonio Garay Torres, partido Cambio Radical, se debe de las 3.744.021 de Tuna como primer vicepresidente. En consecuencia al protocolo... Gracias. 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 ¡Gracias!